¿Qué está pasando en los bonitos? Ahora, sigue Ale Muñez del Perú Deliqueveo Deliqueveo Te saqué Siento Satiro Sí, sal, sal, sal Vamos a pasar, oído dice Sentí dolor Aquí en mi pecho Cuando te vi Decí que Lo que decía Ahí era cierto Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como tonto Y yo nunca me di cuenta Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como tonto Y yo nunca me di cuenta Te vas a pagar Por todo lo que me hiciste No me cansaré Hasta yo verte sufriendo Si lloraré Porque yo no soy de piedra Pero el tiempo Te saldrá mi contacto Por algo será Dios lo quiso así Tú no me hiciste Para que irá Si que encontraré Alguien especial Que te haré olvidar Que te haré olvidar Tu arte Por algo ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba! ¡Saludos! Imagínate el daño Que me hiciste Por... ¡Felicidosa! ¡Cóntate a mí! ¡Yo te vi! ¡Cóntate a mí! ¡Cóntate a mí, gracias! ¡En el Gertini! ¡Cóntate a mí! ¡En el Gertini! Para ti, mi gente Sanfero, sasame ¡Góstanlo! De Concentro 6 Para Cochapacha En las cámaras Cochapacha 2 Tiene consola Y amigos de Ibiza ¡Vamos a gozar de esta noche! Cuando te vi Como otro amor ¡Ay no! Sentí dolor ¡Ay, mi pecho! ¡Díselo! Cuando de ti Me sentí Lo que decía Que era cierto Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Que me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Que me andabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Vas a pagar Por todo lo que me hiciste No descansaré Hasta lloverte sufriendo Si lloraré Porque yo no soy de tienda Pero el tiempo Me sanará mi tormento ¡Salud! Por algo será Dios lo hizo así Yo no me asisté Para mi vida Sé que encontraré Alguien especial Que me hará olvidar Tu mal recuerdo Para ti, baby Siéntelo en mi corazón Siéntelo sanoso Siéntelo bien rico Vas a pagar Por todo lo que me hiciste ¡Equita! Lo descansaré Hasta lloverte sufriendo ¡Dímelo! Si lloraré Porque yo no soy de piedra Pero el tiempo Me sanará mi tormento Y sufrir y llorar ¡Otra vez! ¡Haciendo siempre mi castigo! ¡Dalí! Por enamorarme de ti ¡Dalí! 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 ¡Feliz aniversario! ¡Confecciones éxitos! ¡Perú! ¡Del Perú para el mundo! ¡Mamilada Chacoñán! ¡Mamilada Chacoñán! ¡ justitas! ¡Mamilada Chacoñán! ¡S Bahia! ¡Mamilada Chacoñán! ¡Lamilada Chacoñán! ¡Sagumi! ¡Mamilada Chacoñán! ¡S certificates! me quisiste, que mal me da si nunca me amaste, que mal me da si nunca me quisiste, que mal me da si nunca me amaste. Esta canción la hice yo para ti, para que sepas que siempre te amado, un lapicero y un viejo papel, son los testigos que siempre te amado, en cada frase nuestro sentimiento, en cada estrofa nuestra historia de amor, en cada frase nuestro sentimiento, en cada estrofa nuestra historia de amor, en las manos arriba quiero ganar, en arriba esa mano. Y sufrir y llorar, será siempre mi castigo, enamorarme de ti, de ti que no sabes querer. Tú no sabes amar, tú no sabes jabonar, con eso mejor vete. Sufrir, sufrir, ha sido mi destino. Llorar, llorar, llorar por un ingrato amor. ¿Qué mal me da si nunca me amaste? ¿Qué mal me da si nunca me quisiste? ¿Qué mal me da si nunca me amaste? José Chapoñán Esta canción la hice yo para ti, para que sepas que siempre te amado, un lapicero y un viejo papel, son los testigos que siempre te amado. En cada frase nuestro sentimiento, en cada estrofa nuestra historia de amor, en cada estrofa nuestra historia de amor. ¿Qué más sufre hoy para ti, el misafiro sensual, enamorado de ti, porque siento un gran amor? ¿Qué más sufre hoy para ti, el misafiro sensual, enamorado de ti, porque siento un gran amor? ¿Qué más sufre hoy para ti, el misafiro sensual, enamorado de ti, porque siento un gran amor? ¿Qué más sufre hoy para ti, el misafiro sensual, enamorado de ti, porque siento un gran amor? ¿Y quién me dijo salud, hoy quiero tomar, para olvidar, tus penas y traiciones mujer? ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario, confecciones éxitos, Chiclayo Perú! ¡Y con la chela, patria! ¡Gonzalo! ¡Y con el centro Miguelito! ¡Y con el centro Ewi! ¡Y con el centro Miguelito! ¡Y con el centro Miguelito! ¡Y con el centro Miguelito! ¡Para estar sufriendo y llorando! ¡Mejor prefiero yo la muerte! ¡Ay, para estar mal acompañado! ¡Mejor prefiero yo estar solo! ¡Porque los engaños que me hiciste! ¡Han destrozado a mi corazón! ¡Tan falso o tan falso es tu cariño! Bandido, bandido en mi corazón Ay, cuando me vaya lejos de ti Lamentarás tu mi ausencia Ay, cuando me vaya lejos de ti Lamentarás tu mi ausencia Me dará cuenta de ser mi amor Que mi cariño eres sincero Me dará cuenta de ser mi amor Que mi cariño eres sincero Con una copa de cañacito Voy a olvidarme de mis penas Y ya verás que poco a poquito Irás saliendo de mi vida Con una copa de cañacito Voy a olvidarme de mis penas Y ya verás que poco a poquito Irás saliendo de mi vida Y para hay que sufrir Y para hay que llorar Digo, tía de Miguelito Miguelito Digo, centro de mi Digo, centro de Miguelito Un solo corazón Para estar sufriendo y orando Mejor prefiero yo la muerte Y para estar tan acompañado Mejor prefiero yo estar solido Porque los engaños que me hiciste Han destrozado mi corazón Las pasas a pasas de cariño Bandido, bandido en tu corazón Ay, cuando me vaya lejos de ti Lamentarás tu mi ausencia Ay, cuando me vaya lejos de ti Lamentarás tu mi ausencia Me dará cuenta de ser mi amor Que mi cariño eres sincero Me dará cuenta de ser mi amor Que mi cariño eres sincero Con una copa de cañacito Voy a olvidarme de mis penas Y ya verás que poco a poquito Irás saliendo de mi vida Con una copa de cañacito Voy a olvidarme de mis penas Y ya verás que poco a poquito Irás saliendo de mi vida Con una copa de cañacito Voy a olvidarme de mis penas Y ya verás que poco a poquito Irás saliendo de mi vida Lubricantes Acer Para Acer Va a pasar de cariño Para toda su marcha Que toma chela que da miedo Para Franklin Chimoy Espérame que Chimoy De aquí me voy Chimoy, Chimoy Miguelito Te alejaste de mí cuando más te quería Te alejaste de mí cuando más te amaba Quizás veo de rosa y cambiarte por otra Por una mujer falsa y presionera Te alejaste de mí cuando más te quería Te alejaste de mí cuando más te amaba Quizás veo de rosa y cambiarte por otra Me acuerdo a tu mujer falsa y presionera Me acuerdo a tu mujer falsa y presionera Ahora me encuentro solo, muy solo Sin tu cariño, abandonado Que no merezco por traicionarte Y engañarte, mi amorcito Cómo te extraño, cómo te creyó Si supieras cuánto te amo No quisieras regresar Si supieras cuánto te extraño Quisieras volver ahora Ahora mismo Ahora me encuentro Solo, muy solo Sin tu cariño Abandonado Para mí me engañas Que no merezco Por traicionarte Y engañarte Mi amorcito Escucha Cómo te extraño Cómo te quiero Cómo te extraño, mi amor Cómo te quiero, mi amor Cómo te quiero Confecciones, éxitos Allá voy José Chapoña Chimbote Feliz aniversario Ay cuántas veces robí a mi Dios Salud Para que no regreses a mí Ay cuántas veces le pide a mi Dios Para que no regreses a mi Dios Para que no regreses a mi Dios Por tenerte Por tenerte un sol En su distancia Amada mía Yo daría Esta mi vida Lo juro Porque sabes que me muero Mi amorcito Si no despierto Por ti o en mi corazón Otra vez Porque sabes que me muero Mi amorcito Si no despierto Por ti o en mi corazón Por ti o en mi corazón Y por ti o en mi corazón Amada mía Yo daría Esta mi vida Lo juro Porque sabes que me muero Mi amorcito Si no despierto Por ti o en mi corazón Porque sabes que me muero Mi amorcito Si no despierto Por ti o en mi corazón De nada, de nada Sirve a arrepentirme Sirve a arrepentirme Pues lo que me hice No tiene perdón De nada, de nada Sirve a arrepentirme Pues lo que me hice No tiene perdón Ay, 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 ay Te duele el corazón Ay, 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 ay Por culpa de mi error Ay, 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 ay Te duele el corazón Ay, 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 ay Por culpa de mi error Ay, 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 ay Que duele el corazón Eso Ay, 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 ay Por culpa de mi error Díselo Ay, 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 ay Que duele el corazón Ay, 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 ay Por culpa de mi error Y en Paita Que goza Muchito récords Solo Levanten la mano Para bailar Para gozar Que tú y yo Sabido sensar Solo tú y yo Sabido sensar Que te quede claro La última copa en Jain No vaya Cariño Lo que te gusta se llama Sabido sensar Vamos a Perú saló para